Ante todo, bienvenido a la antesala azul Narciso y cómo están los ánimos del equipo de los Tigres del Licey, sobre todo en la persona de Narciso Fraun. Saludos, saludos y muchas gracias. Obviamente estamos pasando por un momentico ahora mismo, pero estamos toditos bien, estamos listos para ganar y vamos a coger un juego a la vez. Personalmente yo, yo sé que nosotros tenemos un equipazo aquí, tenemos mucho talento y solamente falta una cosita que nos pase para nosotros salir adelante. Narciso, ¿qué tiempo llevas siendo parte de los Tigres? ¿En qué año fuiste drafteado? Yo fui drafteado en el 2015 y lamentablemente los dos primeros años no pude venir porque tuve dos cirugías, pero ya me ingresé finalmente al equipo aquí este año y puedo jugar y aportar en mi parte. ¿Qué tú crees, Narciso, que le hace falta a la ofensiva azul? Nosotros solamente estamos a un clic, a un clic solamente, solamente debemos pasar que nos pasen una o dos cositas buenas y de ahí vamos a salir. Nosotros tenemos gran ofensiva, tenemos mucho talento en el line-up, de arriba abajo, hasta la gente que está en la banca, de cualquiera, cualquiera de los muchachos puede venir y hacer un buen daño en el juego y darnos el juego. O sea que una cosita, dos cositas que nos pasen y ya vamos a estar ahí mismo. Yo me fijo mucho, ¿qué opinas tú de la cantidad de lanzadores zurdos que le ponen a la alineación de los tiros del diseño? Ahí pueden poner los zurdos, derechos, quien sea, nosotros tenemos buenos bateadores. Obviamente el juego dicta a quién van a poner, los managers del otro equipo, pero como les digo, puede ser un zurdo, puede ser un derecho, nosotros tenemos una respuesta para quien sea. Narciso, específicamente el caso tuyo, ¿a qué tú piensas que se debe que con frecuencia abanicar mucho, luce ansioso en el home play cuando vienes con hombres de posición anotadora a sabiendas de que el equipo no ha estado produciendo y quizás uno siente la responsabilidad cuando tiene el chance de hacerlo? Sí, claro, todos queremos aportar y todos queremos obviamente ganar y empujar carreras, todos queremos hacer la gran mayoría de aportar y ganar, obviamente. Yo personalmente sí he querido tratar de hacer mi parte y me he visto un poco ansioso a veces, pero yo siento que un par de turnitos más, un poquito de ansia y eso se va. Eso no tiene que ser una cosa del otro mundo. Cuando recibiste la primera oportunidad de jugar en un béisbol como este, si hacemos una comparación, ¿cuál tú piensas que es la diferencia entre la pelota dominicana y el nivel donde tú has jugado en Estados Unidos? Obviamente aquí en la República Dominicana se trata sobre ganar y es una liga que es más corta, obviamente, que es jugar en AAA, yo jugué en AAA este año. Se trata aquí de ganar y no sobre desarrollo y obviamente aquí vienen todos listos para ganar, el equipo, los muchachos, los pitchers, los bateadores, todos están listos para ganar y eso es la única diferencia que yo veo, después de ahí la pelota es igual, el juego se juega igual y obviamente el que juegue mejor y juegue la pelota más limpia va a ser ganador. Bueno, evidentemente en un torneo corto se complica todo. Claro, claro. ¿Cómo te fue en AAA este año? No, me fue bien, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar saludable el año entero, que era en verdad lo que me atrasaba como un pelotero, las dos cirugías que tuve y algunas poquitos de chance que me daban por eso, pero gracias a Dios me pude mantener sano el año entero y jugué y divertirme y pasarla bien. Una pregunta Narciso, ¿por qué es Narciso Crook o Narciso Crook? Depende cómo lo digan, en español Crook, en inglés Crook, porque los americanos me dicen Crook, así, pero como lo quieran decir suena bien. Es como mi nombre, yo me llamo Roosevelt, que es con doble O también, entonces hay gente que dice Roosevelt. Exacto, exacto. Como lo digan en español, como lo digan en inglés, yo entiendo cómo sea. Narciso, tú tocaste un tema muy importante y está consciente de él mismo, y es de que esta no es una liga para aprendizaje, sino para producir. ¿Eso lo hace lucir más ansioso a ustedes? No necesariamente creo que sea eso, simplemente queremos ganar. Y todo equipo que quiera ganar, puede ser aquí, puede ser en Japón, puede ser en los Estados Unidos, si no les va bien o no están teniendo el resultado, obviamente buscan la manera y quieren producir. Pero no siento que sea eso, simplemente los muchachos quieren hacer su mejor trabajo, simplemente queremos salir ahí, jugar una buena pelota y ya. ¿Tu organización de Grandes Ligas te mandó a trabajar algo específicamente en este invierno? Simplemente me dijeron que venga y juegue pelota, yo personalmente quería venir y quería participar y poner de mi parte. Ellos simplemente quieren que yo juegue mi pelota y cuando llegue, llegue listo para jugar allá en el sprint train. Bien, muchas gracias, Narciso. Gracias por venir aquí y ojalá tenerte en otras ocasiones, ya con los Tigres del I6 en una mejor posición. Ok, muchas gracias, pasamos. ¿Se fue Narciso Acroco?